¿Contento de volver acá a un lugar que te ha tratado tan bien? Sí, 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 creo que sí, como decís vos, la gente me ha tratado como un tucumano más y me siento parte de esta institución y bueno, festejando el centenario que fue espectacular el revistimiento de la gente, volver a pisar el verde césped, todo muy bueno, contento de estar acá, ¿no? La magia intacta, ¿no se te vio dentro de la cancha? ¿Sos el mismo de hace 15 años atrás? La magia sigue, la magia sigue, no corremos como antes, pero la magia está Se ha inmortalizado tu festejo con las rodillas en el piso, ¿qué gol que hiciste acá en esta cancha te acordás? La verdad, la verdad, muchos goles he hecho acá, no siendo delantero salió el goleador argentino y bueno, contento por el gol que le hice allá a Racing, que después pudimos ascender, que la gente ansiaba ese ascenso y bueno, poderlo llevar a la Nacional B fue algo inmenso para mí, para todo ese equipo y bueno, y para la gente, ¿no? Para la gente que lo necesitaba Vos sabés que afuera le preguntamos a la gente qué recuerdo tenía en este estadio y vos decís, bueno, el recuerdo último es el de la atajada de Laucha Junior pero no, muchos decían el penal de Lucas Ischuk en la final del argentino A Ah, no, hubo muchísimos momentos acá que se han disfrutado mucho obviamente que hay jugadas que a lo mejor se sufren muchísimo y termina todo bien como la atajada Laucha, no sé, la serie esa de penales también entonces bueno, la verdad que volviendo atrás, son momentos muy difíciles, muy duros mucha tensión, mucho en juego y por suerte, bueno, salió todo bien pero creo que hay muchísimos momentos muy agradables acá en este estadio la verdad que es algo hermoso, algo maravilloso ¿Te veíamos correr? ¿Estás para que Pusineri te convoque a la pretemporada? No, trato de estar bien, por ahí juego obviamente sigo con algunos problemitas de lesión así, pero estoy bien, estoy bien Bueno, recuerdos acá, algunos que tengas, que se te venga ya a la mente No, los ascensos, los ascensos y la cancha llena de gente adentro Muy lindo, muy lindo Contento hoy de estar en esta fiesta, ¿no? Muy contento, muy contento, la verdad muy agradecido de ser parte de esto así que estoy muy emocionado, muy contento y bueno, le agradezco a todo, a la gente que vino ¿Qué recuerdos tenés de este club? Los mejores, la verdad que los mejores estoy... veo lo que creció el club y me pone contento así que bueno, estoy emocionado, la verdad no esperaba nunca volver a pisar la cancha en un partido y hoy lo cumplí